Hola queridas novias, ¿cómo están? Bienvenidas a un viernes más de cafecito. Y hoy les traigo un tema que creo que les va a servir mucho y espero que les guste tanto como a mí. Son ocho consejitos para mantenerse enamorados. Estos ocho consejitos los he aplicado durante mi noviazgo y ahora en el matrimonio. La verdad es que siento que me han servido mucho. Hay que recordar que no todo aplica para todos, que cada pareja es un mundo. Pero bueno, creo que algunos de estos puntos pueden aplicar para muchas personas. El primero sería el tantrillado escucharse. De repente el escucharse es complicado. Estamos tan en las actividades y el trabajo y todo este rollo de te levantas, corres, nos saludamos. Hola amor, ¿cómo estás? Bien, ¿tú? Bien y listo. Yo considero que los momentos ideales quizás en la mañana sí tienen tiempo de sentarse a desayunar juntos. Y si no en la noche, ya que hayan pasado todas las actividades, siéntense a cenar. ¿Qué tal te fue en tu día? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó con el proyecto tal que traes? Oye, ¿cómo te fue con el problema que traías ayer? O sea, realmente escucharse de corazón. Esto va a hacer que la relación fluya muy padre y que además la comunicación siempre esté presente. Disfrutarse. Bueno, yo actualmente no tengo hijos, supongo que es un poquito más complicado cuando hay nenes en la familia. Pero de cualquier manera, creo que es muy importante darnos el tiempo de disfrutarnos. No nada más ir al cine y nunca realmente como que estar en conexión. O no simplemente estar viendo una película y de igual forma no tener conexión. O sea, disfrutarse de verdad, abrazarse, besarse, tomarse un café y verse a los ojos, platicar. No sé, o sea, darse tiempo de calidad. Y algo que les sugiero es, ¿por qué no? Una vez al mes quizás rompan de la rutina y vayan a algún lugar que nunca han ido. No tienen que gastar mucho. Algo que estoy disfrutando mucho actualmente con mi esposo es, los viernes nos vamos al centro y literal con un café en la mano a caminar. De repente hay un grupo musical que nos gusta mucho, que está en un restaurancito, nos quedamos ahí un tiempo escuchándolo, pero realmente nos disfrutamos. El siguiente punto sería respetar los intereses de tu pareja. No se trata nada más de que tú sepas que tu pareja tiene cierto gusto y ya. O muchas veces nos pasa... Ay, este, le encantan los carros de carrera. ¡Qué horror! Ya me tiene harta, quiere llenar toda la casa de carros de carreras. Y más bien como que lo tomamos en contra. Y no, es respetar, pero además no solo eso, sino tratar de comprender y entender ese gusto de tu pareja. Yo te recomiendo que no te tienes que hacer fan, pero sí entérate, conoce un poquito el tema, comparte los intereses y seguramente si tú haces eso, a lo mejor tu esposo también va a poner interés si a ti te gusta mucho el tema de la moda o alguna serie en específico. Pongan interés en sus intereses. Eso es muy importante. Sean pareja. Ya no estamos en la época de nuestras abuelitas o tatarabuelas que todo era muy disparejo. Realmente cada vez estamos buscando tener mucha más equidad en todo. El ser una pareja pareja nos ayuda a tener un equilibrio en el sentido de no es porque tú seas mujer vas a hacer esto y porque tú eres hombre vas a hacer lo otro. No, hay que entendernos, hay que comunicarnos para realmente jalar parejo. Este, no es anuncio publicitario, me sentí como por ahí dice algún gobernador. Jalar parejo, ir de la mano compartiendo tareas, compartiendo gastos, ejemplos muy básicos, ¿no? Desde, sabes que yo estoy hoy muy cansada, no te preocupes amor, yo te hago la cena. Pero no tener ese sentimiento de, ay sí, yo lo estoy haciendo, ¿no? Claro, yo hago más. Recuerda que todo está en cómo lo platiques. No es lo mismo hacer reclamaciones a tu pareja de, no es posible, yo hago todo, a realmente sentarlo y decir, oye, ¿sabes qué? La verdad es que estoy sintiendo muy fuerte esto. Siento que la carga de la casa es demasiado para mí, o siento que la carga de los gastos es demasiado para mí, o siento que no me siento valorada, respetada. Todo está en cómo lo digas. El siguiente punto sería mantener la chispa. ¿Qué pasaba en el enamoramiento, no? Le echábamos todos los kilos y te arreglabas mil, y él también, y bueno, o sea, era toda una producción. Entonces, obviamente, después eso va cambiando, la relación va madurando, y lo que queda es el amor. Pero nunca hay que perder de vista esos pequeños, grandes detalles que nos hacían sentir vibrantes y que al final de cuentas hicieron que esta relación creciera. De repente, hay ocasiones en las que la mujer tiene que hacer más trabajo, o hay ocasiones en las que el hombre hace más trabajo. O sea, no estoy diciendo que siempre es de un lado o del otro, sino que siempre en la relación va a haber quizá alguien que ponga más atención a eso. Y está bien, no lo tomen a mal. Yo digo que es como una sinergia. O sea, si tú le pones ganas y tú siempre estás trabajando por mantener detalles con tu pareja, no sé, ponerte bonita, escribirle mensajes lindos, va a llegar un momento, a lo mejor tú haces 10, pero llega un momento en el que tu pareja va a hacer 2. ¿Sí me explico? En cambio, si tú dices, ay no, como nunca me hace nada, yo tampoco lo voy a hacer, ya ahí se cortó completamente. Entonces, no estoy diciendo que lo hagas por esperar, sino lo que digo es que cuando tú lo hagas, ese círculo sí o sí en algún momento regresará a ti. Y otra recomendación que les puedo dar, que la verdad yo lo aprendí a base de cocos, fue que valores los pequeños detalles que tiene tu pareja. Muchas veces los hombres no son como tan detallistas como las mujeres, ¿no? De que la carta y la megaproducción, pero tiene detalles muy lindos que dejamos de valorar. Por ejemplo, estás acostada en la noche y de repente te destapas y tu pareja te abriga. Ese es un lindo detalle. Entonces, darle importancia a esos pequeños detallitos que van a mantener la chispa y que también tu pareja sepa que estás viendo esos detalles, por pequeños o grandes que sea, y que los valoras y que los agradeces. Cuidar tus palabras. La verdad es que muchas veces eso que tú puedes decir puede herir tanto a la persona que ya no se pueda borrar. O incluso no nada más cuando estés enojado, o sea, incluso en el día a día, ¿no? De repente salen ofensas o chistecitos o como diría mi esposo, mensajes ocultos que pues pueden dañar la relación. Entonces, cuida mucho tus palabras. Agradece. Que a mí ha sido algo que me ha cambiado la vida completamente, o sea, la gratitud. Y no solamente hacia mi pareja, sino ante todo. Pero hablando específicamente de la pareja, que es el tema que estamos hablando ahora, a mí me ayudó mucho a cambiar el chip, a dejar de ver todo lo que no hacía o lo que hacía mal, a más bien diario agradecer algo sobre él o sobre nosotros. Es decir, todos los días cuando te despiertas o en las noches, gracias porque es un hombre trabajador, gracias porque es un hombre responsable, gracias a la vida porque tengo una pareja con quien compartir, gracias y gracias y gracias y gracias. Tu esposa deja de ser detallista, de traerte una flor, un chocolate, pero por ejemplo, si se te poncha una llanta y la hablas, va a estar ahí. O si tienes algún incidente en tu casa, te lo va a resolver enseguida. Esas cosas hay que aprender a agradecerlas. No tienes que forzosamente decírselo diario a él, lo puedes simplemente pensar o anotar, pero yo te aseguro que si en tu vida empiezas a ver las cosas con gratitud, vas a decir, wow, me doy cuenta que tengo mucho más de lo que creí que tenía. Así es que agradece. Y la última novia sería escoger tus batallas. Esta yo creo que nos ayuda mucho a todos, incluso nada más en las relaciones, a realmente saber por qué vale la pena discutir o platicar o realmente sentarnos a dialogar sobre eso y sobre qué no. Definitivamente habrá batallas que se tengan que luchar y otras que definitivamente no hay ni que ponerle energía, ¿no? Sobre todo hay algunas cuestiones futuristas que es muy fácil caer, ¿no? En el de, oye, ni se te ocurra que mañana que vamos a casa de tus amigos, yo voy a manejar, ¿eh? Tranquila, o sea, ni siquiera todavía sabes cómo va a estar la situación. Como, sí me explicó, como esas situaciones que a veces le estamos poniendo energía para poder generar una presión o algo, cuando ni sabemos cómo realmente van a pasar las cosas. Espero que les haya gustado mucho este viernes de cafecito, que lo estén disfrutando tanto como yo. Yo aquí me puedo echar horas platicando con ustedes. La verdad es que para mí el matrimonio, como siempre lo digo, ha sido una escuela que me ha sacado lo mejor y lo peor de mí, pero sin duda es una etapa de la vida que se disfruta muchísimo. No se olviden de suscribirse al canal para que no se pierdan ningún video todos los viernes, seguirme en mis redes sociales y, por supuesto, en nuestro blog entrebodayboda.com. Les mando besos y nos vemos en otra cápsula de Viernes de Cafecito. Besitos. Salud.